Sí. Ahorita estamos, por ejemplo, en la segunda semana del tiempo ordinaria. El lector, por ejemplo, este es el leccionario número uno. El lector debería saber dónde se encuentran las lecturas. ¿Sí? Y aquí, ahí nos lo marca todo, ¿eh? Segundo domingo del tiempo ordinaria. Te lo va marcando. Y aquí dice ciclo C, que es el ciclo que estamos viendo. Cuando uno ya sabe, es como el que sabe nadar. Al que ya sabe nadar se le hace facilísimo, pero al que no sabe se le hace imposible. Nosotros, para ir sabiendo, en ir manejando el risal, por ejemplo, este domingo que le toca a Yuli. Yuli, llegar 20 minutos antes, media hora antes, y voy a buscar el leccionario, y yo lo voy a meter. Así, vamos aprendiendo. Si no lo hacemos así, nunca vamos a aprender. Primero, saber buscar las lecturas. El leccionario que estamos usando ahorita es el leccionario uno. ¿Sí? Ya, el leccionario uno, ¿qué semana estamos? No, pues estamos en la semana número dos. Domingo número dos, ¿qué ciclo? Ciclo C. Y lo empiezo a buscar. ¿El ciclo termina en el 1, el 1, el 1? El ciclo, este, nos aguanta. Aquí te van a marcar. ¿O en el 1 trae de diferentes? ¿Puede trae A y B? ¿Trae de los tres? No, trae los tres. Sí. Por ejemplo, aquí trae el A, el B y el C. Ah, ok. Esa es una clave también que yo les había dicho, ¿se acuerdan? Que el leccionario uno y dos tiene ciclo A, B y C. Entonces, ahí, primeramente, seleccionar o ver qué ciclo estamos. Y en el índice ya vemos el ciclo y la página y podemos buscarlo más fácil. Por ejemplo, creo que después de Navidad, después de Navidad, después de, aquí viene Cuárezco, ahí viene Cuárezco. Después de Pascua, se cambia a otro leccionario. Padre, ¿y usted nos puede ayudar también? Yo les puedo ayudar. Yo llego temprano. Porque esa va a ser la idea de que el que le toque las lecturas tienen que venir temprano. Sí, exactamente. Y 10 minutos antes de la misa y no ha venido, si no hemos venido, entonces se va a poner a otra persona. ¿Qué les parece? ¿Qué te quedan 15? ¿Qué les parece? 20. Se supone que deben estar aquí 30 minutos, mínimo 20. Pero al momento de que se tiene que reemplazar son por lo menos 15 minutos. Por ejemplo, ya 10 minutos ya es tarde. Sí, porque, perdón padre, porque la persona que va a suplir tiene que leer en carrera para que no se vaya a subir sin haberlo leído. Entonces necesitamos por lo menos 15 minutos para poder reemplazar a alguien. Fíjense, y eso, eso nos ayuda a todos a llegar y a ponernos en paz. Porque yo creo que a ustedes les pasa, cuando llegamos a la carrera, llegamos raspando a la misa, llegamos a lo mejor, nos acomodamos y llegamos a la carrera, pero no están, llegamos todavía agitados. Ya la misa había empezado. Llega 10 o 15 minutos antes, siéntate, decirle Señor, te ofrezco esta Eucaristía por acción de gracias, por la salud, por el trabajo que me has dado esta semana, o por un problema que estoy pasando. Pero ponte en paz. Llegar 10 o 15 minutitos antes, al que llegue a lo mejor va a leer las lecturas, que llegue un poquito antes, sean unos 20 minutos para preparar la lectura. Y puede, por ejemplo, yo cuando llego están aquí los libros, pero después se puede ir en el amor, súbete al amor. Llegaste 20 minutos antes, 15 minutitos antes, súbete y mira dónde está la lectura. Por ejemplo, esto de México, ya lo dije una vez, la lectura fue cambiada. Este, si yo me subo, miro cuál es la lectura, la practico, sé cuál es, checo la que está en el librito, la que tenemos aquí, es la que está acá, si es, es a mí. Pero por eso, el llegar con tiempo te ayuda a ponerte en paz. Y ese testimonio tenemos que darlo nosotros como lectores, porque la gente aquí, bueno, no la mayoría, pero muchos llegan tarde. Y nosotros como lectores hacemos lo mismo. Ese no es testimonio, tratar de llegar un poquito más temprano para todos. Ok, entonces, este nada más trae hasta la semana 9 del tiempo ordinario. Después de la semana 9 empieza el tiempo de cuaresma. So, que después del tiempo de cuaresma viene el tiempo de pascua y después de navidad, usamos el 2. Después del 1. Después de se termina el 7 domingos, ¿no? Exactamente. Sí. Ok. Y este es el evangeliario. Si no hay diácono, los lectores, y es lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Los lectores llevan el evangeliario y usualmente lo hace el que hace la primera lectura. ¿Sí lo están haciendo así? Sí. Exacto. Y aquí también ponen la lectura. 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 Y aquí también ponen la lectura.